¿Cuál es el aparato de sembrar? De hacer hoyo. ¿Cómo se le llama? El ahoyador. El ahoyador. 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 Esto se va haciendo así. Poco a poco. Y le van metiendo ahí el olivo. ¿Y ya está? Sí. ¿Tan sencillo? Sí, el hierro este. Y luego decías que no sabías hacerlo. El hierro este marca la distancia. Ah, vale. Porque, claro, estos son en intensivo o en extensivo. Espérate, que voy aprendiendo. Súper intensivo. ¿Qué quiere decir? Porque eso lo marca la distancia y el número de plantas que lleva por hectárea. Va sobre... Esto me parece que no llega a 1.700 plantas por hectárea. Pero lo tengo que sacar de aquí, ¿no? Claro. Madre, pero yo esto lo rompo. No, no, no. A ver, no, que no. Ahí. Y ahora ya le echas la tierra. Ay, primero el hilo plantado. Me encanta. Venga, ahora el siguiente. Sí, venga, Sara. Te queremos ver poner el siguiente porque no has hecho nada, de momento. Y encima te ríes. Mala pinta tiene esto. Pero es que yo aquí me hundo. A ver, tiene que guardar la distancia. Ahí. Y aquí está, ¿no? Ahí, písale bien. Y hay que dar vueltas. Sí, pero písale con la... ¡Oh, el olivo! Que es muy caro. No. ¿Ves? Sí lo he dicho. Si es que lo sabía. Así. Así. Pero es padre que te quito ese padre. ¡Ay! Le pisa con el pie y se hunde. Sara, es que me ha agredido en mis partes. Más, donde más duele. Lo siento, lo siento. Yo no quería. Ya, pero ha pasado. Bu tú hoy me parece que no aprueba, ¿eh? Vaya maestro. Y vaya alumna. Anda, a ver si era capaz de sacarle ahora de la maceta. Ah, sí. Ah, no, es muy bien. Ay, por favor. ¿Y ahora? La apretáis así un poquito. La apretamos. Yo me he tirado 12 años trabajando en un estudio de arquitectura. ¿Eres arquitecto? No, delineante, ojalá. Bueno, me da igual, pero al final tiene un oficio que no tiene nada que ver. ¿Eso es oficina? Sí, me tiraba 8 horas delante de un ordenador y no he aprendido, ¿eh? No, es que lo estoy haciendo mal borde, sí. Me tiraba 8 horas delante del ordenador y cuando llegaba el fin de semana estaba deseando que llegara el fin de semana para venirme al campo. O sea, este era tu desahogo que al final... Sí, es como un hobby. Yo siempre he dicho que búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Entonces, a mí... Y ese cambio tan radical, ¿por qué fue? Pues no sé, llegó la crisis del 2008 y quizá era el empujón que necesitaba para un cambio de vida. Y fíjate, aquí respirando naturaleza a trabajar en el centro de Badajoa, a estar aquí en el campo. El que José haya dejado su profesión de delineante y además que, bueno, que él es un chico que está muy formado además en finanzas y demás, y lo haya dejado por venirse al campo, o sea, un cambio más radical que ese, no lo hay. Y ahí los dejamos, porque tienen tarea por delante.